La Universidad Autónoma de Yucatán fue fundada el 25 de febrero de 1922 con el nombre Universidad Nacional del Sureste por el entonces gobernador del estado Felipe Carrillo Puerto. Desde aquel tiempo hasta nuestros días, su misión ha sido promover oportunidades de aprendizaje para todas y todos a través de una educación humanista pertinente y de calidad, contribuyendo al desarrollo de la ciencia, las humanidades, la tecnología y la innovación, a la atención de problemáticas locales, regionales, nacionales y mundiales y a mejorar el nivel de bienestar de la sociedad yucateca. El área académica está conformada por cinco campus, con 15 facultades, dos preparatorias, una unidad académica de bachillerato con interacción comunitaria, una unidad académica de educación virtual, una unidad multidisciplinaria ubicada en Ticimil, Yucatán y nuestro centro de investigaciones regionales Dr. Ide Yonoguchi. La oferta educativa está conformada por 113 programas, tres de bachillerato, uno de ellos en modalidad en línea, 47 licenciaturas de las cuales dos son en modalidad virtual. El 93.6% de nuestros programas de licenciatura están reconocidos por su calidad. 63 posgrados de los cuales 47.6% se encuentran registrados en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad del CONACYT. Contamos con un centro institucional de lenguas que imparte varios idiomas. Además, tenemos un instituto confucio donde los alumnos aprenden chino mandarín. Nuestra matrícula se conforma con más de 28.000 estudiantes que son atendidos por nuestros profesores. La planta docente está integrada por 700 profesores de tiempo completo, de los cuales el 95% tiene un posgrado. El 61% cuenta con doctorado. Además, están conformados en 79 cuerpos académicos. Y 310 profesores se encuentran en el Sistema Nacional de Investigación SNIF. A lo largo de los años, la Universidad Autónoma de Yucatán fortalece el acercamiento con la sociedad mediante diversos programas, tales como Universidad de los Mayores, Feria Internacional de la Lectura Yucatán, Unidad Universitaria de Inserción Social y la incubadora Wadi Imagine. En nuestra casa de estudios trabajamos sinérgicamente para alcanzar la visión. En el año 2030, la Universidad Autónoma de Yucatán es una universidad internacional vinculada estratégicamente a lo local, con un amplio nivel de reconocimiento por su relevancia y trascendencia social. Esta alma mater se encuentra en Mérida, Yucatán, cuna de la cultura maya. Primer lugar en confianza y seguridad a nivel nacional y segunda ciudad más segura de América. En 2018 fue nombrada Capital de la Paz y en 2013 Patrimonio Cultural Intangible de Gastronomía. Además, nuestro estado de Yucatán alberga a una de las siete maravillas del mundo, Chichen Itza. Somos una institución educativa con más de 100 años de experiencia en la formación de profesionales comprometidos con el desarrollo y la sustentabilidad de su entorno. Luz, ciencia y verdad, somos Wadi.